Señor, quiero caminar cada día sola, y en tu presencia, serte fiel por siempre, adorarte, eso Te agradezco por haberme amado tal como soy, no sé cómo pude alejarme si tú eres mi todo En momentos cuando desmayaba, estabas tú, me enseñaste a reír, a llorar, todo al mismo tiempo Caminaré cada día, no caeré con tu guía, tú eres mi vida, mi mayor alegría Hoy vivo solo por amarte, no existe otra razón Me diste este amor verdadero, no cambio por nada Y Jesús, te adoro Hoy vivo solo por amarte, no hay otra razón Si me alejo de ti, mi Jesús, no vivo un segundo Me diste este amor verdadero, no cambio por nada Es así como voy a vivir, hasta el día que vuelva Caminaré cada día, no caeré con tu guía Tú eres mi vida, mi mayor alegría Contigo Señor, caminaré cada día, cantándote salmos, así yo viviré Caminaré cada día, cantando salmos, así yo viviré Caminaré cada día, cantando salmos, así yo viviré Caminaré cada día, no caeré con tu guía, tú eres mi vida, tú eres mi vida Mi mayor alegría Mi mayor alegría Música Música